Y esta es, para ti, hermosa quinceañera Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Es flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Es flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Quéreme a mi quinceañera, ande de ser quinceañera Eres la chica yeye de quien yo me enamore Eres mi chica gogo, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda Pero mas tu talla esbelto con tu rica minifalda Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Quéreme a mi quinceañera, ande de ser quinceañera Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Quéreme a mi quinceañera, ande de ser quinceañera Eres la chica yeye de quien yo me enamore Eres mi chica gogo, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda Pero mas tu talla esbelto con tu rica minifalda Ven a bailar quinceañera Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Quéreme a mi quinceañera, ande de ser quinceañera Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Quéreme a mi quinceañera, ande de ser quinceañera Ven a bailar quinceañera, ven a gozar quinceañera Quéreme a mi quinceañera, ande de ser quinceañera